Buenas noches, mi nombre es María Antonieta Raa Semo. Actualmente vivo en la ciudad de Trinidad, Beni, Bolivia. Elegí la carrera de Criminología y Criminalística aquí en UTEL. Es una experiencia única, podría decirlo así, porque he conocido compañeros de diferentes países. La verdad, compartir y conocer sus experiencias de ellos, porque muchos de ellos ya son profesionales, algunos son abogados, policías, y han tenido un recorrido profesional. Y nos comparten ese conocimiento, al igual que nuestros profesores, los tutores también, que ellos están siempre al pendiente de cada uno de nosotros, como estudiantes de la Universidad UTEL. Bueno, los beneficios que he obtenido aquí dentro de la universidad ha sido el tiempo de clase, porque somos nosotros los que elegimos el horario en clase. La tenemos los siete días de la semana, las 24 horas del día. Y eso es muy beneficioso para todos nosotros que tenemos todo el día en el trabajo metidos y tenemos el tiempo, digamos, en la noche o un fin de semana poder estudiar. Invitarles a todas las personas que por el tema de trabajo no han terminado de estudiar. A veces mucho nos atrasamos en el estudio por los hijos, ¿no? Y UTEL nos ofrece esa oportunidad, nos da esa oportunidad de poder estudiar sin dejar de trabajar o dejar a un lado a la familia.